Quintarrero se llama este maravilloso tema Para bailar, para cantar esta samba del Quintarrero Carnapales, chaguancos, flores serán En las bandas del Bermejo Carnapales, chaguancos, flores serán En las bandas del Bermejo Enamorar la soledad con el llanto de las guitarras Tapeteando la noche, los bombos van Rastreando ciego la farra Tapeteando la noche, los bombos van Rastreando ciego la farra Volando, volando lejos se va Mi pañuelo tras el tuyo Regresará cuando el amor abra su último capullo Regresará cuando el amor abra su último capullo Vengo a cantar, vengo a gritar esta samba del Quintarrero Dinajones de aloja Madurarán, madurarán bajo un cielo de pañuelos Vengo a nombrar con mi cantar las entrañas del vago alero Si la copla se muere Si la copla se muere de tanto andar, la velarán los hacheros Volando, volando lejos se va Volando lejos se va mi pañuelo tras el tuyo Regresará cuando el amor abra su último capullo Regresará cuando el amor abra su último capullo Regresará cuando el amor abra su último capullo Muchas gracias